El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, presentó los resultados del módulo sobre lectura Molec 2022. El informe reveló que en los últimos 12 meses, el promedio de libros leídos por la población de 18 años y más fue de 3.9, convirtiéndose en la cifra más alta desde 2016. Los hombres leyeron alrededor de 4.2 libros en el último año, mientras que las mujeres 3.7. El tiempo que cada sector dedica a la lectura también varía. Las personas con educación básica terminada o algún grado de educación media destinan aproximadamente 38 minutos. Por otro lado, quienes cuentan con educación superior alcanzan los 48 minutos. El 44.1% declaró que lee por entretenimiento, 23.8% debido a su trabajo o estudios, 20.7% lo hace para seguir aprendiendo sobre cultura general y 10.1% por religión. En cuanto a los géneros de las obras, los lectores prefieren ciencia ficción, cuentos, novelas, poesía y teatro. Le siguen los libros de texto o de uso universitario relacionados con matemáticas, medicina, comercio o derecho. Por último, se encuentran los de autoayuda, superación personal, biografías y temas sociales. Además de los libros, 71.8% de los habitantes afirmó que consulta revistas, periódicos, historietas, páginas de internet, foros o blogs, materiales que Molek también considera para su estudio. En este rubro sobresalen las revistas especializadas, técnicas o científicas como National Geographic, Muy Interesante o QO. La lectura de libros, revistas y periódicos en formato digital va en aumento. A su vez, la gente prefiere leer en su domicilio particular, centros de estudio o el trabajo. Este 2022, la asistencia a establecimientos de venta o préstamos de materiales de lectura mostró un ligero incremento respecto al año anterior, debido a la reducción de restricciones establecidas para frenar la pandemia. Finalmente, la población que no lee argumentó que es principalmente por falta de tiempo, motivación o porque prefieren realizar otro tipo de actividades. El próximo 23 de abril, Guadalajara será reconocida como capital mundial del libro. Para UDGTV, Canal 44, Isabel Reyes.